Hola, ¿qué tal, queridos alumnos del primer año de la escuela secundaria? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Bien, espero que sí, espero que todos se encuentren bien. Iniciamos un nuevo capítulo del libro de la siguiente manera. En la página 34 del libro, en el capítulo 4, ustedes tenían texto en contexto, una pequeña ciencia que mejorará tu vida. En dicho texto, ustedes tenían que colocar verdadero o falso según sus apreciaciones de las letras A, B, C, D y E, respectivamente. ¿Cuáles fueron sus conclusiones? Yo estoy seguro que todos acertaron porque ese texto, muy simple, refleja lo siguiente. Letra A. La siesta es una mala costumbre. Obviamente es falso. La siesta es una buena costumbre. Letra B. La siesta beneficia a la salud. Es efectivamente verdadero. Letra C. Se recomiendan descansos de 15 a 20 minutos. Es verdadero. Efectivamente, la siesta tiene el promedio de 15 a 20 minutos, donde todas las personas descansan y se sienten rejuvenecidas con las energías renovadas. Letra D. Es imprescindible recostarse en la cama. Falso. ¿Por qué se puede recostar cualquier persona en cualquier lugar? No necesariamente en la cama. Finalmente, letra E. Durante el periodo de la siesta, se acumulan nuevas energías para el resto del día. Verdadero. En definitiva, texto en contexto, las respuestas quedaron así. Letra A. Falso. Letra B. Verdadero. Letra C. Verdadero. Letra D. Falso. Y letra E. Verdadero. Actividades. Página 35 del libro. Punto número 1. Ustedes tenían que completar las frases con la forma verbal correcta o el numeral apropiado. Letra A. Mi esposo tiene 14 primos. Letra B. Mi abuela tiene 79 años. Letra C. Renato vive en Madrid hace 17 años. Letra D. Cinco años forman un lustro y cien años un siglo. Letra E. Las bodas de Platino se celebran al cumplir 65 años de casados. Punto número 2 de la página 35 del libro. Ustedes tenían que completar las frases con el cardinal indicado. Letra A. Mi prima tiene tres coches. Letra B. Diez por diez son cien. Letra C. Vivo en Brasil hace 37 años. Letra D. Mi madre tiene 82 años de edad. Letra E. Estuve en Minas Gerais hace 14 meses. Letra F. El abuelo de Félix tiene 69 años. Punto número 3 de la página 35. Ustedes tenían que escribir por extenso dos números de las oraciones pertinentes. En la letra A. Mi sobrino tiene 16 años. En la letra B. El mes de junio tiene 30 días. En la letra C. El 29 de noviembre cumpliré 27 años. Finalmente, en la letra D. La piazza tiene 50 variedades de pizzas. Punto número 4. Ustedes tenían que completar el siguiente diálogo con las horas. David dice, buenos días. ¿Puede decírmela ahora? María responde, por supuesto. Son las 10 y media. David todo esto dice, gracias. Es que hace tiempo que espero el ómnibus y todavía no ha llegado. María responde, es que pasa a las 11 y cuarto. David dice, falta mucho. No puedo esperar tanto. ¿No sabe de otro que me lleve al centro? Y María dice, sí. En la avenida Rivadavia y a Coite pasa uno que lo llevará. David responde, tengo una consulta con mi médico a las 12 y cuarto. María responde, debe apurarse porque ya son las 10 y 55 o simplemente 11 menos 5. David contesta, con tanta charla ni me di cuenta de que pasó la hora. Muchas gracias. En consecuencia, ¿cuáles son los que ustedes encontraron? Estoy seguro que todos consiguieron encontrarlos. Vamos a las respuestas. Los meses encontrados fueron enero, febrero, marzo, octubre y diciembre. En tanto, los días de la semana encontrados fueron los siguientes. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Punto número 2 de los ejercicios complementarios que pertenecen a la página 37 del libro. Ustedes tenían que completar con el verbo en la forma adecuada. Letra A. Fernando vuelve del trabajo a las 5 de la tarde. Letra B. Los alumnos no entienden la tarea. Letra C. ¿A qué hora cierran las tiendas? Finalmente, letra D. Yo no suelo comer por la noche. Punto número 3 de los ejercicios complementarios que pertenecen a la página 37 del libro. Yo les doy una sugerencia. Seguramente muchos optaron por otro formato y por otras palabras. Pero mi sugerencia es esta. Practico fútbol los lunes a las 19 horas. Hago el curso de inglés los martes al mismo horario o en el mismo horario. 19 horas también. Practico natación los miércoles a las 13 horas o 1 de la tarde. Piano hago los jueves a las 20 horas. Guitarra hago los viernes a las 20 horas también. Finalmente los fines de semana. Sábados a las 14 horas. Me encanta videojuegos. Y los domingos a las 9 horas voy a la iglesia. Solo para recordarles, queridos alumnos del primer año de la escuela secundaria, los verbos que dictongan en español. De E para IE. En este caso les doy ejemplos. Cerrar, quebrar, querer y pensar. Conjugando sería Yo cierro mi casa a la medianoche. Mishaeo quiere cantar. Joao tiene excelente quiebre de cintura cuando juega al fútbol, eludiendo a sus rivales. Caio Yoliveira piensa mucho cuando está en español. Ahora los verbos que diptongan o con UE. Tenemos algunos ejemplos. Volver, soler, contar y acostar. Gabriel Holanda vuelve todos los días a su casa a la medianoche. Eduardo Rodríguez suele pensar mucho en su novia. María Clara Mendes da Silva cuenta chistes a sus compañeros, cuenta chistes a sus padres, cuenta chistes a sus seres queridos, cuenta chistes a todo el mundo. Lucas Esteban Barbosa y Freitas se acuesta todos los días a la medianoche. Ustedes no pueden olvidarse las horas. A las 10 y cuarto, Mateus López Brito siempre tiene cosas para contarle a su mejor amigo. A las 8 y media, Emanuele Cogella Paiva siempre tiene cosas para decirle a su madre. A las 9 en punto, finaliza su clase de inglés, Artur Fernández Marchins. Hasta luego, mis queridos alumnos del primer año. ¡Chao, chao!